gente del pescador esto es algo nuevo y muy muy bueno sabes que es gabriel esto para las carpas para los interiores para colgarla donde vos quieras te alumbra a 360 grados va con tres pilas triple a y mira tiene uno dos tres tipos de potencia y después tiene el destellador este por cualquier inconveniente para que te vea esto dice que tiene cuatro horas de durabilidad continuas o sea vos lo has prendido cuatro horas con tres pilas triple a tiene 150 lumens por eso la potencia que tiene esto tan chiquitito si yo apago acá ven lo que alumbra es sensacional quiero hacer el drácula me hago el drácula me quiero hacer el mariano me hago el mariano es sensacional tiene un costo relativamente accesible por la calidad del producto original de stanley con garantía está tocando los 5.900 pesos para del pescador nombrándolo de donde me lo piden se lo hacemos 4 mil 700 pesos aprovechen lo no se lo pierdan o sea